PRD, Ambuliacán, Sinaloa, con el delegado Marcos Vázquez. Marcos Vázquez, ¿cómo avanza el PRD en esta alianza, en los municipios, en las diputaciones y en la gobernatura? Creemos, el PRD tiene plena certeza de que en primera instancia, Mario Zamora va a ser el próximo gobernador del estado. Después llevamos candidatura en la coalición con el Chenel en el distrito 9, el distrito 16 con el negro Zuna. Y tenemos a la que va a un muy buen nivel, pues, ¿no? Vamos a ganar esos dos distritos. Vamos en candidaturas comunes en los ocho municipios donde vamos en candidatura común, que básicamente ahí las propuestas son del PRI y del PAN. Y llevamos candidaturas muy competitivas en seis municipios propios, como PRD, estamos hablando de Choix, Mocorito, Concordia, Esquinapa, Rosario y San Ignacio. Llevamos ahí propuestas como PRD específicamente. Y creemos que en varios de ellos hay una gran oportunidad de ganar la elección. En los otros cuatro municipios restantes vamos en candidatura de facto. Nuestros compañeros decidieron ahí en esa región que podrían ser parte de los equipos municipales, que se integrarían a los equipos municipales y harían activismo con algún candidato y ya tendrían la posibilidad de ganar a través de los acuerdos que se dan ahí a nivel municipal. ¿Y en la oferta política del PRD para Sinaloa y para el Congreso, con el ideario del Partido de la Revolución Democrática? El PRD es un partido de libertades, que es el ala, digamos, izquierda de esta gran coalición que se armó. Nosotros todo el tiempo hemos planteado que, desde que empezó este esfuerzo de coalición amplio con el PRI y el PAN, que somos el partido que más ha peleado por las instituciones, la transparencia, por los derechos humanos, por la democracia en el Estado, en el país. Y el día de hoy nosotros como lo hemos peleado, lo hemos peleado contra el PRI, contra el PAN. No tenían mucha intención de darlo en el pasado. Sin embargo, poco a poco fueron empezando a construir con el PRD la propuesta democrática que el día de hoy existe. Un órgano autónomo, un instituto autónomo completamente fuerte para poder llevar a cabo una elección transparente y una elección que nos lleve a un buen resultado entre los contendientes. Obviamente, el día de hoy nos juntamos, esa es una de las razones, nos juntamos porque hay quienes tienen la intención de desaparecer estos espacios, estos institutos, esas instituciones y sus fortalezas. No hay el control pleno de esas instituciones autónomas que garantizan democracia, algunas garantizan transparencia, otras garantizan derechos humanos. Las que no han podido desaparecer las cooptan a partir de su presidente y consiguen en ello tener un presidente a modo, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que yo respeto mucho a la señora Rosario Ibarra de Piedra, pero su hija terminó siendo un fiasco. Entonces...